Avanzamos. Vamos a preguntarle ahora a Alfredo Flury, no, a Alfredo Flury, en qué impacta la nueva fórmula para las jubilaciones, qué cambia para los jubilados y en base a qué se está calculando. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo te va? Buen mediodía para todos. Bueno, si vemos la imagen que acompaña al texto, que estamos al título de esta presentación, diríamos que deberían quedarse tranquilos los jubilados. Se lo ven muy paciente y muy pasible al hombre. Tranquilo o atónito. Sí, en una hamaca paraguaya. Digo, más allá de eso, vamos a mostrar números concretos para ver cómo puede funcionar esta fórmula, cómo va a funcionar en los hechos. A ver, fórmula nueva, que es la que se va a enviar al Congreso, deberá discutirse, tiene mitad recaudación y mitad salarios, o sea, ajusta por esa vía. Las jubilaciones se moverán en función de esos dos elementos, dos veces por año, en marzo y septiembre. Nos hemos ido hacia atrás. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese aplicado esta fórmula hasta agosto? ¿Por qué hasta agosto? Porque el índice de salarios, el último dato oficial es hasta agosto, no tenemos de ahí para adelante. Así que agosto contra agosto del año pasado. Bueno, con la nueva fórmula, 36,65% hubiese sido el aumento que hubiesen recibido los jubilados en ese periodo, agosto de 2019, agosto de 2020. Vamos a la fórmula anterior, que no es la que estaba vigente ahora, porque de hecho ahora no había fórmula, eran decretos los que se sacaban. La fórmula anterior era la que había fijado Macri, que era un mix entre inflación y salarios. Ajá. 70% de inflación, 30% de salarios. Buah. Con esa fórmula, el aumento de los jubilados hubiese sido de 38,8. O sea, 2,2 puntos porcentuales más que con la fórmula que se pretende instrumentar ahora. ¿De cuánto fue la inflación agosto contra agosto? Del 40,2%. O sea, ni con la fórmula Macri, ni con la fórmula Fernández, hubiesen empardado la inflación. El problema es que en un país con una conducta inflacionaria cíclica, como es Argentina, no anclar algún salario o algún haber jubilatorio en la inflación, y te puede dejar pedaleando en el aire en más de una ocasión. Y en poco tiempo. Y tenemos experiencia de sobra, los argentinos en ese aspecto. ¿Por qué el gobierno dice ahora que va a tener un crecimiento real la jubilación? Bueno, en realidad ellos suponen que la recaudación va a tener una fortaleza tal que va a impulsar justamente los haberes previsionales. Pero, a ver, es toda una proyección en base a hipótesis, digamos, de que los indicadores macroeconómicos van a ser positivos. Insisto, si uno se fija cíclicamente en la historia argentina, verá que la inflación es clave en esta materia. Así que, desde esa perspectiva, diríamos que los jubilados salen perdiendo. Sí hay que decir, y como cierre, que esto le da una sustentabilidad a la ANSES. Entonces, recuerden ustedes que los 8 billones de pesos, 8 billones de pesos, un poco más, del presupuesto 2021, 4 billones de pesos, o sea, la mitad, va a pagar a los jubilados y va a pagar la asignación por hijo, la asignación por desempleo, etcétera, etcétera. Por eso es que el gobierno tampoco quiere anclarse a un elemento como la inflación que le dispare para arriba un gasto que implica la mitad de lo que gasta el Estado en todo el año. Así que, me parece que esa es la interpretación. Después, cada uno dirá, bueno, es mejor, es peor. Pero, insisto, números en mano, ahí los tenemos. Si se hubiese explicado, hubiesen perdido respecto a la fórmula anterior. Quedate, Alfredo, que la voy a invitar a Cecilia Lorenzo, que también está con repercusiones respecto de esta idea de cambio de fórmula. Ceci, ¿cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes y buen mediodía para todos. Y lo escuchaba Alfredo, seguía atentamente los números. Alfredo siempre tan preciso, tan exacto. Y dijo, utilizó un término, dijo, la irán pedaleando. Y creo que muchos de los jubilados que nos están escuchando dicen, vaya, sí, tenemos costumbre de pedalear. Y es una de las variables posiblemente de ajuste. Son ellos, los jubilados. Porque generalmente les toca perder, más menos, pero ellos siempre dicen lo mismo, nos toca perder. Y en este caso, al hablar de inflación, hace un rato nada más hablaba con un especialista en previsión de Buenos Aires y me decía que lo ideal sería proponer una cláusula gatillo a esta fórmula que se propone, que tenga que ver justamente con la inflación, que en el caso de aumentar la inflación no se toquen, no se toquen la fórmula que tiene que ver con la movilidad para ellos. Porque claramente, si hay inflación, ellos van a perder poder adquisitivo. Y recordemos un dato muy importante. Canasta básica de los jubilados, hace muy poquito la vamos a conocer aquí en la pantalla de Canal 10, la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad. En este momento, 49.614 pesos. Es el valor de la canasta básica de los jubilados. ¿Cuál es la mínima que tienen hoy los jubilados? 18.128 pesos. Ahora en diciembre habrá un nuevo aumento por decreto. Los jubilados serán algunos pesos más para la jubilación mínima y después esperar a ver qué pasa con esta fórmula. Realmente para los jubilados a veces cuesta explicarlo en términos técnicos y explicar el impacto de la fórmula, los cálculos, el RIP, que son nombres que para ellos o para muchos de ellos resultan difíciles de comprender. Pero cuando comprenden es al momento de ir a cobrar su haber jubilatorio y cuando van a hacer las compras, cuando tienen que ir a comprar, cuando tienen que ir a buscar un remedio, cuando tienen que ir a comprar un supermercado, ahí realmente es cuando se dan cuenta si han sido ellos variables de ajuste, si los han perjudicado o si definitivamente en algún momento van a poder decir, hemos sido beneficiados con una fórmula que sea a favor nuestro en esta oportunidad. Podemos tener como una lectura, Cecilia y Alfredo, que los jubilados terminan siendo interpretados como una carga para los distintos estados, sin importar el signo político, siempre son una carga y una variable de ajuste. Sí, claro. Consigo, Hernán, entiendo que Ceci también, esto no ha respetado gobiernos ni signos políticos. El problema es la sustentabilidad del régimen previsional. Ahí tenemos un problema grande porque la raíz de todo esto es que la cantidad de aportantes es en este sistema de reparto, como es el que tiene ANSES, donde los activos aportan en su vida activa precisamente y después se jubilan con el aporte de otros activos. Bueno, la cantidad de activos que hay para bancar a la cantidad de jubilados no alcanza. ¿Por qué? Porque el 40% de la economía o más está en negro en la Argentina. Entonces vos tenés un número de aportantes, una masa crítica que no aporta a ningún sistema previsional, no se jubila, de hecho recibe una jubilación al final de su vida útil porque recibe la POAN, que es la pensión universal para el adulto mayor, que es un 75% de la mínima, o caso contrario puede colgarse a una moratoria. Pero no aportó, no aportó, o sea, así es insustentable el sistema. Por eso hay una cuestión de raíz más de fondo, Ceci, en esto lo hemos hablado en varias ocasiones, que no creo que se solucione de inmediato y más en una situación como la crisis que atraviesa Argentina con la pandemia de por medio. Absolutamente de acuerdo, Alfredo. Y un dato más, en este tiempo se hace mención a algunos subsidios que se les ha ido otorgando, incluso esta semana anunciamos que va a haber un nuevo aporte económico para afiliados del PAMI que cobran la mínima, en algunas oportunidades del año pasado se les otorga un bono, pero eso no impacta sobre su jubilación, son una especie de paliativos que se les va dando, sobre todo a los que cobran la mínima, pero en realidad lo que hay que tratar, como dice Alfredo, el tema de fondo y ver cómo resolver para que no olvidemos de dónde viene la palabra jubilación. ¿Qué implica la jubilación? Júbilo, poder vivir esta etapa de la vida, la última etapa de la vida, con dignidad, cómodamente, estar tranquilos y no tener que en muchos casos tener que estar haciendo juicios que tal vez no llegan ni siquiera a ver el final del juicio porque demoran años y no llegan a ver que se haga justicia con lo que les corresponde cobrar. Bueno, ¿qué falta para que esto sea una realidad, Alfredo? Bueno, ahora tienen que entrar al Congreso. Ayer, anoche, fue oficializado el proyecto por parte del Frente de Todos y se tiene que discutir en la Cámara de Diputados, en el Senado. Ya hay expresiones desde la oposición. Mario Negri tuiteó concretamente respecto al tema y adelantaron que se van a oponer a la determinación. Así que habrá que contar los votos cuando llegue el momento de votar en el recinto. Muy bien, muchas gracias a los dos.